bueno pues un vídeo más en esta ocasión es un vídeo sobre la pintura sumi que es una técnica japonesa la vamos a usar para coger destreza en nuestro trazo espero que os guste el vídeo si os gusta darle al like compartirlo y podéis considerar suscribiros recibiréis mis notificaciones muchos os estaréis preguntando por qué en un canal de acuarela hablamos de pintura japonesa pintura sumi mi intención es daros unas cuantas nociones sobre esta técnica para que os sirvan de referencia a la hora de practicar con vuestras acuarelas sumi en realidad son dos palabras japonesas sumi significa tinta negra y pintura el sumi e intenta captar la síntesis de la naturaleza saber pintar eliminando los superfluos representando únicamente la vida y la esencia de las cosas en este estilo de aguada se reducen al máximo los signos de expresión se utilizan tradicionalmente cuatro modelos el bambú el crisantemo el ciruelo y la orquídea china el bambú es el protagonista de esta pequeña demostración los pinceles que estoy usando son de acuarela porque la intención en todo momento es de usar nuestros materiales de acuarela con la técnica del sumi e en definitiva yo ahora no voy a pintar una obra de sumi e sino una obra de acuarela basada en la técnica del sumi e el tronco de bambú siempre presenta varios tramos separados cada uno de ellos por un nudo que es un poco más ancho que el resto del tronco a este tronco le coloco sus nudos correspondientes siempre tienen la misma forma y la misma ejecutoria la misma forma de llevarlos a cabo más adelante os daré las claves de cómo hacer los nudos las hojas y también las ramas lo más tedioso sin duda es colocar la fronda del bambú o sea sus hojas si la planta de bambú que vamos a pintar tiene muchas hojas tenemos que tener en cuenta que las hojas que están en un segundo plano tienen que tener un tono más bajo de color que las hojas que están en primer plano o sea como estamos pintando en acuarela el color que tengamos en la paleta va a tener más agua que el color del primer plano que lo daremos más puro os preguntaréis qué color estoy usando para hacer esta imitación de pintura sumi estoy usando gris paint podría haber usado cualquier otro color por ejemplo tinta neutra o cualquier tono amarronado y quedaría igual de bien me preguntaréis que qué tipo de pinceles estoy usando pues estoy usando pinceles redondos de varios calibres quiero haceros una aclaración estoy grabando al doble de la velocidad normal yo no pinto tan deprisa ya quisiera yo yo me tengo que pensar muchísimo las pinceladas y donde colocó las hojas si vosotros lo hacéis un poquito más despacio no os preocupéis es normal es preferible hacerlo de una forma lenta y certera a errar digamos la colocación de la hoja y de la estructura general del follaje que tiene esa planta ese árbol o ese arbusto ya en la fase final pues vamos a colocar pequeños detalles la zona del suelo corregir detalles y defectos que no habíamos percibido al principio en la ejecución como a continuación veréis que el tronco central parece que queda un poco corto entonces lo que hago es bajarlo un poco y lo acerco al espectador bueno pues ya una vez prácticamente acabada la acuarela o la imitación que he hecho sobre esta técnica de sumi viene un poco también la autocrítica el grado de satisfacción que tengo yo con respecto a esta acuarela o mejor dicho con respecto a este ejercicio como ejercicio me parece que está bien como acuarela tiene mucho que desear siempre desde el principio he pretendido que esto solamente fuera un ejercicio por lo tanto creo que os puede valer mucho para vuestro día a día en la acuarela y ahora para los que habéis tenido la paciencia de llegar hasta este minuto 8 del vídeo vamos a intentar desentrañar algunos de los secretos y de las ventajas que nos puede traer esta práctica del sumi como vais a ver a continuación la hoja siempre empieza por la punta del pincel se aprieta en la zona central de la hoja se aprieta el pincel y poquito a poco se va levantando el pincel con lo cual nos va a dar esa forma prácticamente como de uso junta apretamos y soltamos pintamos con la punta apretamos y soltamos esta es una hoja que está doblada punta apretamos y soltamos una pequeñita también doblada y otra pequeñita a continuación vamos a llevar a cabo una grande doblada tengo que haceros una aclaración sobre la posición del pincel el pincel debe de estar perpendicular al papel veréis que yo en alguna ocasión no lo consigo totalmente y es porque realmente yo pinto muy poco sumi entonces mi tendencia natural es a ponerlo en la posición en la que yo pinto generalmente acuarelas si no lo hacéis de esta forma tan perpendicular al papel tampoco pasa nada bien es verdad que poniendo poniendo perpendicular el pincel es más sencillo hacer tanto hojas como troncos o como las distintas posiciones que tienen no solamente el bambú sino también el crisantemo el ciruelo etcétera aunque parezca mentira lo que estoy pintando en estos momentos son cipreses una pequeña muestra de una pequeña avenida de cipreses como veis este tipo de práctica nos va a servir muchísimo en nuestro día a día en la acuarela ya casi acabando este vídeo os tengo que aconsejar que busquéis información sobre la pintura sumi es muy interesante para vuestras acuarelas hay muchísimos libros tanto en las bibliotecas como en las librerías y también hay muchísima información en la red el que más uso yo es el que veis arriba a la izquierda es un libro muy antiguo de párramo y ahora os presento los materiales genuinos que usaría un pintor de sumi papel de arroz tinta negra en barra que se diluye con agua pinceles como los de la foto de arriba o esta tinta china que es la tinta china negra de pelicán de toda la vida y esta otra que es artis que la podéis encontrar en cualquier bazar y nada más hasta la próxima y y y y y y Gracias por ver el video.